Grupo Oro presentan Pero vamos, la indiferencia Cuando la gente siente hartazgo Y mira que lo están sintiendo O lo estamos experimentando Y dos, el cinismo de los políticos Se están volviendo, si no es que ya se tornaron En los cínicos Más grandes En este México contemporáneo Ya decirles que tienen Una credibilidad cero es Pues sí, sí, tienen razón Y ahí se quedan, es increíble Pero ahora sí que con esos güeyes Temos que arar Esa es la frase de la entrevista Son los que tenemos Son los políticos los que van a sacarnos De esta situación, lo que decimos en el libro Y lo que estamos tratando de hacer Héctor y yo Es comprometer a los políticos con esta agenda Tuvimos un evento antier Muy interesante en la Ciudad de México Diz que una presentación del libro En realidad fue la presentación De tres candidatos a la presidencia Manuel Fabio Beltrones por el PRI Santiago Krill por el PAN Y Carlos Navarrete por el PRD Y discutimos durante dos horas Frente a quinientas personas Que con mucha paciencia Y en el centro de la Ciudad de México Que se dice fácil Y mira Llegar en la tarde Ahí estuvimos discutiendo Punto por punto Unas cosas dijeron que sí Y otras cosas que dijeron que no Es cierto que pueden desdecirse O pueden hacerse guaje Pero el hecho es inédito Pero fíjate Ya empezaron los debates La indiferencia Hay que meterse La indiferencia me preocupa El hartazgo no El hartazgo me parece Una buena emoción social Porque estos políticos Es verdad Son cínicos Es verdad Son políticos Que están buscando sus ventajas Que tienen incentivos Para no ponerse de acuerdo Con los demás Pero no son tontos No son tontos Y oyen Y si oyen bien Porque es fuerte La marea De la inconformidad Del hartazgo Del rechazo Y esto tiene posibilidad De expresarse con claridad En las urnas En los medios Van a escuchar Por lo menos Mientras van rumbo a la campaña Por la presidencia En el dos ¿Qué son las olas de oportunidad Que debemos aprovechar nosotros? Claro Tenemos ahorita Dos años Y tres meses Para lograr esto Para convencerlos Comprometerlos Primero que algunas cosas Las hagan ahorita Y otras que se comprometan A hacerlas después Y ahorita es el momento De apretar Después ya es muy tarde Ahora El que quiera ser presidente De México De cualquier partido Le conviene arreglar la casa En el sentido Que está sugerido ahí Le conviene Porque es la casa Que va a habitar él Entonces Hay un momento De oportunidad Interesante Que puede Vencer El cinismo O la apatía O la propia resignación De los políticos A que no se puede hacer nada Más que aguantar Los baños Que le tira encima La ciudadanía No, nosotros pensamos Que es posible Crear un ambiente De oportunidad Y un ambiente De movilización Hacia esta cosa Que dice Mujer Jorge Son tres o cuatro Decisiones Que te pueden Cambiar el rumbo Del barco Y en lugar de llegar A un país Estancado Llegas a un país Próspero Lo que le pasó Lo que le pasó A los estos A los romanos Iván Antier Que quisieron mandar Que no nos pase Que querían mandar Un avión de ayuda A Haití Y le pusieron Tahití Y entonces Acabaron en Tahití En lugar de Haití Pues el otro lado Del mundo Si te equivocas De rumbo Y no sabes A dónde vas Pues quién sabe A dónde llegues Jorge Te aprecio muchísimo Como siempre La gentileza De compartir Sus micrófonos Y estas cámaras Como lo hemos hecho Tantos años Gracias y muy amable Esto fue una producción De Grupo Oro